¡Hola! ¿Qué tal amigos? Avelir aquí con otro video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a los hermanos Predacon, que son Gascong, Dark Scream y Slapper. Ahora, estos güeyes llevaban 20 años en su empaque y si ustedes son miembros nivel cromo del canal, que pueden hacerse miembros entrando a la pestaña del canal y haciéndose miembros, podrán ver el unboxing que les hice a estos compadres y fueron unos minutos de sana diversión. Ahora, como podemos ver, unos repintados de algunos moldes de Transmetals 2. Entonces, aquí podemos ver algunas como características principales de la línea, de la sublínea, ¿no? Aquí podemos ver, pues, detalle tecno-orgánico, ya agarramos por default a Dark Scream, que se transforma en una ardilla voladora tecno-orgánica, ¿no? Entonces, aquí podemos ver detalles mecánicos mezclados con detalles orgánicos. Entonces, vean ustedes, aquí, básicamente, las patitas de ardilla voladora están ahí mezcladas y ahí... Es una estatua, ¿no? Porque si ustedes lo ven por abajo, ahí ven a un robot ahí acostado. Pero vean ustedes, este es Dark Scream, ya en su modo de ardilla voladora, su boquita no abre. Pero algo que hizo Takara es que como estos moldes no salieron en la línea japonesa de Beast Wars, entonces eran completamente libres de utilizarlos y poderlos ver como ellos quisieran, ¿no? Entonces, pues, este Dark Scream, Slapper, Slapper es un repintado de Spittor, Transmetal 2, uno de los moldes más feos, la verdad, de todo Guerra de Bestias. Pero, no sé, tiene un extraño atractivo y voy a ser el primero en decirles que esta figura es horrible, porque lo es, pero realmente me parece que está mal entendido y está incomprendido este compadre, ¿no? O sea, todo el detalle que le pusieron, vean, esto también es lo que tienen estas figuras en común. Los tres tienen... ¡CREBO! De una vez ya sacamos eso del camino, porque si no... Vean ustedes, aquí, por ejemplo, Slapper tiene esta garra que puede sacar de la parte de atrás del sapo, esta lengua que puede salir de ahí. Si ustedes se fijan, ahí está viendo así como de... ¡Que era pago la luz! Pero vean, muy bonito. Los ojos también están cromados, entonces, bonitas gradientes de colores. Las patas traseras están convincentes como de sapo, las patas delanteras no lo están tanto. Me hubiera gustado que hubiera una forma de ponerlas así más o menos como... Tal vez si se pueda, tal vez si se pueda. Ahí está. A ver, a ver. Estamos experimentando a cuadro. A ver, vamos a ver. Vamos a ver acá. Y ya con eso. Disculpen ustedes si de repente empiezan a oír ruido. Es que directamente aquí abajo de la fortaleza del celibato están teniendo una sesión de sparring. Entonces, vean ustedes. ¡Miren! Ya logramos que tuviera una postura un poquitito más natural de sapo. Entonces, vean qué bonito. RIVIC, RIVIC, RIVIC. Ok, muy bien. Suyu, la de My Hero Academia, amaría a este horrible, quero, quero, horrible transmetal. Y ahora, Gascong, que es un zorrillo, una mofeta, como ustedes lo llamen. Como ya vemos aquí las aplicaciones de Chromo, etcétera, etcétera. Ya hicimos el chiste. Muy bonito, la verdad. Creo que la versión transmetal tenía otro tipo de colores. Algo que hizo Takara junto con Skybite, que es algo muy loable, es que de repente los detalles mecánicos los ensalzaron más con colores. Entonces, era más... ¡Insecto! Ok, entonces se veía más. Pero vean, esta mofeta se ve muy amenazadora. Ahí podemos ver que la glándula para segregar... ¡Uy, una bomba pestosa! ...la cabeza de este compadre. Entonces, pues ahí está, ¿no? Pero vean, vean nada más. Vean, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Pero ahí está, esta garra que puede como subir y bajar, etcétera. Y ahí está. Ahora, vamos a las transformaciones. Las transformaciones, aún a pesar, creo que el más complejo de todos es... Es Slaper. Entonces, vamos a intentar irnos con esto, ¿no? Entonces, ¿dónde empezamos? Ok, vamos a romper aquí la cabeza. Ok, ese chiste ya tenía rato que no se hacía presente. Entonces, vamos a saludar a ese maravilloso chiste. Entonces, vamos a levantar toda esta placa que se ve acá. Y vamos a separar las piernas un poquito hacia adelante. Y vamos a tomar esta pieza hacia acá. Ahora, todo esto, aquí donde está la cabeza, lo vamos a tomar y lo vamos a separar. Y esto, la cabeza de la mofeta, se va a comprimir. Y va a entrar así. Y eso nos va a dar oportunidad. Si ustedes se fijan, ahí hay una hendidura para que el ball joint pueda entrar y hacer perfectamente su unión. Entonces, tomamos toda esta pieza, la levantamos, rotamos la parte de acá de las caderas, rotamos hacia acá, bajamos el pie y lo rotamos también. Las uniones están duras porque, obviamente, tienen 20 años, jamás se habían sacado de la caja. Les digo, si pueden, dense una vuelta a las membresías del canal para que vean ustedes el unboxing de estos compadres. Entonces, estas piezas cromadas, estos como motores, escapes, perdón, que seguramente sueltan gas apestoso, se quedan acá. Y vamos a poner esto hacia acá. Y los brazos. Los brazos, básicamente, lo que vamos a hacer es que los vamos a rotar de esta manera. No, los vamos a rotar de esta manera. Y esto se va a bajar hacia acá. Y como están los brazos así, como Homero. Homero, debes ver a un doctor. Un hombre sano no puede oler así. Vamos a tomar ahora estas piezas de acá, de donde están los brazos, y lo vamos a bajar. Bajé todo, menos donde debía de bajar los brazos. Ok, ahí está. Y bajamos esta pieza hacia acá. Ok. Y aquí tenemos donde baja el brazo. Lo rotamos. Y ahí está. Entonces, vamos a poner aquí esta placa. Y ahí tenemos a Gaskonk con su, en su modo robot. Disculpen ustedes si de repente esto batalla para... Para ponerse de pie. Pero es que realmente, algunas de estas cosas básicamente son puros ball joints. Entonces, la fricción... Aun cuando estén nuevos, de repente batallan un poquito para ponerse de pie. Pero vean ustedes, qué bonito. Pueden ustedes rotar esta pieza para que quede hacia enfrente. Y así medio balancearlo un poco. O quedarlo hacia acá. Que es como debería estar por default. Entonces, vean ustedes. El antifaz. Muy bonito, la verdad. Todos estos güeyes disparaban unos lásers. Si mal no recuerdo, él lo disparaba aquí de este hombro. Efectivamente, de esta chispa predacón. Él disparaba de aquí. Que es una caniquita que está pintada y moldeada. Muy padre. Él disparaba de ese hombro. Este Dark Scream creo que disparaba de la canica del centro de su pecho. Y este güey, Slapper, del otro hombro. Entonces, se complementaban y eran los tres chiflados. Muy bonito. Vean ustedes el detalle. Muy padre, la verdad. O sea, vean ustedes. Esa cara así como de... ¡Te voy a matar! Me equivoqué. Me equivoqué. Me dejé ir. Me ofusqué. Fui un loco. Pero vean ustedes. Todo el cromo. Todos los colores se complementan de forma perfecta. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Jamás he visto la versión de Beast Wars. Creo que se llamaba Sting Bomb. Jamás he visto la versión de Beast Wars. Pero, pues, obviamente, prefiero por mucho al de... Creo que no tenía estos colores aquí en el pecho y todo. Pero bueno. Ok. Vamos a quitar a Gascón. De aquí tanto trabajo que nos costó ponerlo de pie. Y vamos a ver a Dark Scream. Dark Scream. Su transformación. Pues es también muy sencilla, ¿no? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta pieza y la vamos a flexionar así un poquito hacia arriba. Y ahora vamos a tomar todo esto y la vamos a poner hacia acá. De esta manera. Y vamos a flexionar las patas así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta parte de acá y la vamos a flexionar lo más que se pueda al mismo tiempo que vamos a ir sacando la cabeza hacia arriba. Y la cabeza tiene que ir así porque si no, no va a caber. Entonces, vamos a ir flexionando esto hacia acá. Muy bien. Y al mismo tiempo, aquí los brazos van a ir... ¡Oh! Juguete de hace 20 años, muchachos. Juguete de hace 20 años. Entonces, disculpen ustedes si esto no va como tenía que ser. Entonces, esto lo vamos a tomar así. Me duele en el alma. Y lo vamos a poner aquí de esta manera y vamos a flexionarlo completamente hacia arriba. Y ahora vamos a bajar los brazos hacia acá. Vamos a subir esto hacia acá. Y vamos a rotar esto hacia acá. Y ahora simplemente rotamos los pies. Es... Así es. Dije, pieses es. Piésele. ¿A quién le piese? Y acomodamos los brazos de ardilla voladora. De esta forma. Ahí están los vecinos teniendo su sesión de sparring. Bien hermoso. Justo cuando decido grabar mis videos. Y qué padre. Ok. Eso... Tenemos que apretar un poquito ese ball joint porque está algo flojo. Si ustedes van a la parte aquí que flexionamos, pueden tomar esta pieza hacia acá. Y sacar una espada. ¡Yay! Tiene una espadita que ustedes le pueden poner. De esta manera. Y si ustedes se fijan, ahí tiene su caniquita predacón. Donde dispara su láser. Muy bonito. Muy padre, la verdad. Y eso es todo. O sea, ese es su modo robot. Es un gran... Es un gran deluxe, la verdad. Tiene rotación aquí. No, no tiene rotación en la cintura. Yo pensé que sí. Tiene fricción aquí en las piernas. Ahora, todo igual que Gaskonk. Es por fricción. Es por ball joints. Entonces, no se va a parar de forma muy convincente. Pero ustedes pueden tenerlo. Ustedes pueden ponerlo así simplemente. Me encanta que agarran su sesión de sparring. Cuando estoy... ¿Qué es esto? No, no, no. Es un poco de... De dust in the wind. Pero bueno, vamos a quitar acá. Vamos a poner aquí abajo a Dark Scream. Y ahora vamos a poner... Maldita sea. Vamos a poner aquí a Slapper. Slapper. Y creo que su nombre tiene una connotación fea y con resultados sexuales en algunas partes del mundo. Entonces, no es un nombre que ustedes escuchen muy seguido o que vayan a escuchar nuevamente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a extender las patas de adelante. Que si ustedes se fijan, obviamente van a hacer los brazos porque están más largas. Entonces, vamos a ponerlos acá de esta manera. Vamos a abrir el hocico del sapo y vamos a sacar de aquí este mazo. El mazo Haze. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta parte de atrás. La vamos a separar de esta manera. Ahí está en una bisagra. Y la vamos a levantar así. Y esto nos va a permitir hacerlo un poco hacia atrás. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a separar esto hacia atrás y esto hacia abajo. Y esto nos va a permitir que podamos tomar toda esta pieza, piésele a quien le piece y rotarla hacia enfrente. Ahí está. De esta manera. Entonces, vamos ahora sí a poder flexionar toda la parte de abajo de la mandíbula del sapo. De esta manera. Y ahora rotamos los pieces y los flexionamos como debe de ser. Segundo grito de Mortal Kombat. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Ah, ja, ja, ja. Ah, ja, 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 ja. Ok. Muy bien. Bien. Este. Vamos a rotar hacia dónde. Hacia aquí. Hacia enfrente. De esta manera. Y vamos a flexionar de esta manera. Ok. Y entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a flexionar esta parte de los brazos de forma que esto quede viendo hacia un lado. Y vamos a poner aquí. Y esto va a formar los brazos. Los brazos de Schlapper. Y ahora, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a flexionar esta parte de acá. Vamos a rotar la cabeza del sapo de esta manera y la vamos a sacar así. Y ahora, toda esta parte, todo este armazón, lo vamos a girar hacia acá y que conecte y que quede perfectamente bien en la bisagra y que conecte hacia acá. A ver. Ahí está. Perfectamente. Y ahora vamos a tomarlo hacia los lados, esta parte del sapo y lo vamos a poner así. No tanto, no tanto. Schlapper. Ahí está. Y ahí tenemos a el Predacon Schlapper. Que esto forme su hombrera y que el hocico de la cara del sapo forme la otra parte. Ahí tenemos. Muy bien. Muy, muy bien. Bien, ahí tenemos todo. Y eso es. Este jorobado de Notre Dame. Así es Schlapper. Y es feo con F mayúscula, con F de foca, con F de... Una cosa que iba a poner. La forma en la que sostiene su arma es por demás estúpida. Entonces, puede estar así. Y este disparaba su láser de acá. Se abría el hocico del sapo y así salía. Y ahí podemos ver el cromo. Cromo, cromo. Oh, cromo no, cromo no. No, no, no. Cromo no, cromo no. Ok. Ok. Alguien haga un remix de eso. Ok. Muy bien. Ahí está. Ahí está Schlapper. A ver, vamos a poner aquí a Gaskonk. Perdón, a este Dark Scream. Y este es Gaskonk. Este sí es Gaskonk. Los hermanos Predacon. ¿Por qué los llamo hermanos? Porque en algún momento en un material de preproducción de la serie se referían a ellos como tal. Y pues además se me hace que es un bonito paralelismo a los hermanos Autobot, efectivamente, ¿no? Estos compadres además tenían una relación amor-odio con su jefe, con Skybite, que ahorita está guardado. Entonces, no lo saqué porque ya lo revisamos anteriormente. Entonces, no le encontré como mucho caso. Estos tres, ¿por qué los estamos revisando juntos? Porque se vendían juntos en un paquete de tamaño Voyager. Voyager, ese era una gran parte del problema de Hasbro con la línea de Robots in Disguise. Ustedes no lo saben, pero ahora ya lo saben. Que era una gran parte del problema con la línea de Robots in Disguise. Que no había como una unificación de tamaños. Es decir, no había tantos deluxes, tantos Voyagers que podían. O sea, estaban por todos lados. Los trenes estaban por todos lados. Las figuras, algunos eran deluxes, otros era medio Voyager, etc. Entonces, es fascinante leer la historia. O megas en ese entonces. Deluxes, megas, supers, así se les llamaba, ¿no? Es fascinante leer la historia de esta línea y saber como por dónde iba. Y todo lo que tuvo que sortear para llegar a Norteamérica. Pero la verdad es que fue un hitazo y con figuras como estas, que aunque ya habíamos visto en Beast Wars, podemos ver por qué. Takara les metió mano y Hasbro dijo, ¿para qué arreglar lo que no está roto? Amigas, amigos, muchísimas gracias por haber visto este video. Si les gustó, por favor, déjenme un like. Y si no les gustó, pues también se vale dejarme un dislike. Lo importante son las interacciones para vencer al malvado algoritmo. Ahora, también déjenme en los comentarios si estas figuras, si les gustaban los predacones, si les gustaban que utilizaran moldes de toda la historia de Transformers hasta ese momento en Robots in Disguise. Dejen, háganmelo saber en los comentarios, por favor. También los invito a suscribirse a este canal si es que no están suscritos. Y si ya se suscribieron, por favor, activen las notificaciones para que no se pierdan nada de mi contenido. Si está en la medida de sus posibilidades, por favor, pueden dejarme una propina en la parte de abajo o incluso volverse miembros del canal. Cuando ustedes son miembros del canal, tienen acceso a los videos antes que nadie y dependiendo del nivel en el que ustedes se vuelvan miembros, pueden tener incluso acceso a videos exclusivos. Dicho eso, le agradecemos a los miembros nivel cromo del canal que son Luis Eduardo Salinas, Uli Lorman, Anima Strife y Apocalipsis Prime. Soy Abelierto Martínez, estos son los hermanos Predacon y nos despedimos.